¡Hola! ¡Hola, hola! Estamos empezando un viaje que nos va a llevar hasta el sur de la Argentina. Vamos al Calafate y quiero que me acompañen. ¿Vamos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chao! Bueno, son las 9 de la mañana. Estoy en Santiago. Debo tomar ya un avión para cruzar los Andes e ir al Calafate. Miren, los voy a llevar, los voy a llevar. ¡Hola! ¡Hola, guapos! ¡Hola, hola! Vamos a conocer el glaciar Perito Moreno. Orgullo de todos los argentinos y al que hay que cuidar mucho. Bueno, siendo las del mediodía, las 12, seguimos cruzando los Andes. Y el paisaje es increíble. Miren, se ven unos volcanes, unas montañas que parecen helados de chocolate con vainilla. Seguimos en el viaje. Algunos ya se han dormido. ¿Estás de cámara? Bueno, una vez lleguemos al Calafate, les seguiré informando. Bueno... El patagón viene de pata grande. Hola, hola. Ya estamos en el Perito Moreno con nuestra gente de Hielos y Aventura. Llegamos. Bueno, apenas empezamos. Hola, hola. Ya estamos en el Perito Moreno con nuestra gente de Hielos y Aventura. Bueno, aquí estamos. Son las 5 de la tarde y los rayos empiezan a pegarle al Perito Moreno. El agua es el factor común de este continente. El agua es lo que verdaderamente nos conecta y por eso la música del agua siempre es una música que llega para quedarse. Como se quedaron las cumbias y como se quedaron todo ese sonido chimila se conectó con la gente de las montañas y de los glaciares. ¡Buenas noches, Festival del Lago! Esto fue una nevada de hace unos 500 años a 30 kilómetros de acá. Llegó lentamente a donde estamos ahora. Es decir que hay raspados de 500 años. Es decir, hay raspados con... Y gratis. Y gratis. Bueno, y ahí viene Pedro. Después de recorrer todo menos el camino normal por el que va todo el mundo en el paseo. Él ha recorrido Pedro. Cuidado. ¡Pedro! Bueno, los invito a que lo conozcan. Es una sensación muy, muy especial. Definitivamente y muy seguramente es un lugar sagrado.